El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Hoy contamos con la presencia de Roger Bartra. Yo soy Salvador Rueda. Me es grato dirigirle a usted, doctor Bartra, para hablar de un asunto que es realmente muy llamativo, que es la construcción que hemos hecho de lo que es el otro. Pintándonos nosotros como el civilizado y al otro como el salvaje. Usted escribió hace ya algunos años un par de libros que son sensacionales para saber esto. Uno se llamaba El salvaje en el espejo y el otro El salvaje artificial y ahora se juntan en un solo tomo y no ha perdido vigencia su lectura. Comienza usted haciendo un poco una historia larga que va desde los griegos y quizá del lado oriental desde Gilgamesh para hablar de cómo van construyendo la relación antitética de los civilizados, la gente que vive en la ciudad, con la gente que está en los alrededores, los silvestres. ¿Cómo llega usted a esas conclusiones? Platícanos cómo fue viendo todo esto, el proceso del pensamiento suyo. Es curioso, pero debo decir que llegué a este tema porque me dediqué durante un tiempo a estudiar la identidad del mexicano y publicó un libro que se llama La jaula de la melancolía que, entre otras ideas, encuentra que hay una especie de polaridad o de dualidad en esta invención de la identidad del mexicano, porque es una invención, no existe tal identidad. En esta invención hay un polo que es la melancolía, a la que también he dedicado estudios posteriormente, y el otro polo es el salvajismo, lo salvaje. Cuando terminé mi estudio sobre la identidad del mexicano y publiqué La jaula de la melancolía, publiqué otros ensayos más cortos sobre el tema, decidí hacer un corte en mi trabajo de investigación, dar un salto más bien, abandonar los estudios sobre México y seguir la pista de los dos mitos, el mito de la melancolía y el mito del salvaje. Pensé, como un antropólogo mexicano, pues me debía interesar ir a lugares lejanos, exóticos, etc. Pero pensé que un lugar lejano y bastante exótico era Europa, y Europa era el origen de estos mitos. Me interesé, pues, mucho por el mito del salvaje y decidí hacer una especie de etnografía, o de historia etnográfica del mito del salvaje en Occidente, sobre todo en Europa. Eso me ha interesado durante mucho tiempo, así que el origen de mi interés por esta otredad es justamente la invención del yo mexicano, la invención de la identidad nacional, del carácter nacional del mexicano, que tiene muchas raíces en toda la historia, de las ideas y de la cultura del siglo XX y desde antes incluso. Así que las raíces están aquí, en México. Y buscó un lugar exótico que es Europa. Un lugar exótico que es Europa. Y como yo soy medio europeo, medio europeo, medio latinoamericano, medio mexicano, medio catalano, pensé que tenía, pues, las habilidades, digamos, la disposición, el manejo de las lenguas también, para hacer esa etnografía. Así que me metí de cabeza a la historia del mito del salvaje en Europa. Desde luego, bueno, yo lo inicio en la antigua Grecia, pero me doy cuenta perfectamente que tiene sus raíces mucho más antiguas. Posiblemente uno de los más antiguos salvajes es Enkidu, que forma parte del siglo Gilgamesh. Y, pero bueno, me interesaron básicamente los agrioi, los salvajes griegos. Es bueno, sí, con los romanos. Al mismo tiempo, a mí me pareció que seguir la historia del mito del salvaje, que como digo por ahí, es un poco como mirar la historia por el ojo de la cerradura, espiando los secretos de Alcoba, de los acontecimientos, también reflejaba, también podía reflejar dimensiones de la historia, de la historia europea, de la historia del occidente europeo, que no se veían tan fácilmente a partir de estudios históricos más tradicionales. Que el estudio de la otredad y de las encarnaciones míticas de la otredad, especialmente, hay muchos mitos de la otredad, no es el único del salvaje, pero especialmente este, me parecían especialmente sintomáticos y que podían dar claves para entender la historia europea. Y de hecho, mi libro yo creo que es una especie de panorámica de la historia europea, pero vista a través de los ojos, digamos, de un antropólogo que persigue a estos seres fantásticos y mitológicos que son las mujeres y los hombres salvajes de diferentes épocas. Bueno, sí, digamos que una de las claves para entender que está hecho por un investigador mexicano está en el principio. La primera pregunta es, ¿cómo llegan en el barco de los conquistadores esta idea de los salvajes, pero que ellos a su vez tienen que dar respuestas a lo que están viendo ahí, que son a los indios? ¿Quiénes son? Y entonces, que los está confrontando y seguramente les debió haber causado algunas dudas, no creo que tantas. Pues algunas sí, porque se enfrentaron a un problema, digamos, de clasificación, para entender qué es lo que eran estos indígenas extraños que estaban conquistando y aplastando y descubriendo. En realidad tenían dos opciones y fueron discutidas ambas. O bien eran una especie de representantes de los infiernos, del demonio, del mal, o bien eran unos seres semi-animales pertenecientes al mundo de la naturaleza. Y de hecho oscilaron entre estas dos vertientes hasta que al final se inclinaron por la idea de los salvajes, que desde el punto de vista de la época era más racional, porque así los podían explotar y poner a trabajar. Sí, claro. Si eran representantes del demonio, los tenían que perseguir y matar. Lo mismo que hicieron un dilema parecido con el problema de la brujería. Y con los locos, por ahí. Y con la locura. Sí. Entonces las mujeres que eran acusadas de brujería podían estar locas, o sea, enfermas, o bien podían estar poseídas por el demonio. Si eran poseídas por el demonio, las quemaban. Lo mismo pasó con los indios. Si eran representantes del demonio, habría que exterminarlos, pero si no, habría que explotarlos. Los indios acabaron convenciéndose de que los indios eran salvajes y había que explotarlos y ponerlos a trabajar como bestias salvajes. Pero, en fin, este es uno de tantos incidentes. Lo que me ha interesado es ver cómo el mito de la autredad pues tiene una larga historia, una cola larguísima que se remonta a la antigüedad crecorromana y a la antigüedad judio-cristiana. Sí, además usted hace un manejo interesante, digamos una doble lectura en su libro, porque uno puede leer los textos que usted propone y además puede uno leer solamente las imágenes. Y entonces sí hay una serie de relaciones que van encajando para tratar de entender la autredad. Pero la primera es que se trata de otro hombre, no se está tratando de otro ente, no estamos hablando de bacterias o de extraterrestres, sino es otro hombre con características animales, que eso es lo que lo hace ubicarlo en los bosques, en la selva, incluso en el desierto. Y que lo que hace es que confronta al civilizado, tanto con los griegos como con los primeros cristianos. Y acaba siendo finalmente un personaje de carnaval. Hay carnavales suizos todavía hoy en día, se pueden contemplar los hombres salvajes bailando, ¿no? En diferentes carnavales, etc. Pero bueno, en realidad el mito del salvaje sigue muy vivo, sigue muy vivo. Y bueno, es un salto en el tiempo tremendo, pero lo he seguido estudiando. Y ahora en Lina, en cohesión con el Fondo de Cultura Económica, va a publicar un libro mío que es sobre los salvajes en el cine. Es un poco la historia, como digo, notas, porque tiene un carácter también etnográfico, sobre un mito en movimiento. De repente, el salvaje se mueve, ¿no? Porque las imágenes cinematográficas justamente permiten el movimiento. Y lo que demuestro en ese libro es que el mito del salvaje sigue vivo hoy en día, ¿no? Bueno, y vivo hasta el cine de Antonio del Toro, ¿no? Que acaba de presentarnos una especie de salvaje gigante. Con Guillermo del Toro. Perdón, Guillermo del Toro, sí, te dije. Antonio el poeta. Sí, el poeta. Qué querido poeta. Sí, creo que está enfermo. Sí. Este, gran amigo mío, gran poeta. Gran poeta, sí. Guillermo del Toro nos presenta un ajolote salvaje, impresionante, peligroso y al mismo tiempo tierno. En fin, no sé si él es consciente que está retomando esta tradición, pero posiblemente sí. Pero en todo caso, el cine, desde sus comienzos, ha recogido el mito del salvaje. Porque a lo mejor no importa si del Toro es consciente o no. El chiste es el público. Si sigue siendo ese salvaje el espejo de uno mismo, es decir, que sigue uno dibujando la otra edad. Y si eso es así, entonces se refuerza una línea que usted maneja en su libro, que es cierta compactación de la cultura occidental. Es decir, efectivamente podemos trazar una línea genealógica desde los griegos o de los monjes de la Tebaida hasta nosotros. Porque el comportamiento del cerebro va siendo el mismo. Claro, hay un gran problema de explicar que es la dimensión o la beta teórica de mis investigaciones sobre el salvaje. ¿Por qué hay esa continuidad? Ese es un misterio. Y puede haber varias explicaciones. La explicación estructuralista más conocida, digamos, la de Lévi-Strauss, plantea que de alguna manera existe una especie de módulo cerebral en el cual están alojados, poco a la manera de Jung, unos arquetipos y que de manera permanente en todas las culturas van a estar irradiando imágenes que se van a ser transformadas en míticas. Yo no estoy de acuerdo con la interpretación estructuralista en sus diferentes variantes. Yo lo que trato de desarrollar ahí, y creo que lo logro, es una interpretación evolucionista. Evolucionista incluso en el sentido darwiniano. A mí me parece que la continuidad se explica por un mecanismo de selección. No es exactamente aquí selección del mito más apto, pero sí de una adaptación. Es decir, que la continuidad del mito se explica ex post facto. No está predeterminada. No hay un Big Bang mitológico, no hay un chip cerebral que no está irradiando ideas sobre el salvaje, sino que es la historia misma y el proceso en que se van heredando tradiciones, costumbres y mitos lo que lo explica. El mito podía haber quedado interrumpido, con muchos mitos, muchos mitos quedaron... Y seguramente sí, o sea, se fueron con una rama diferente. O simplemente quedaron cortados. Este no, este no. Y entonces a mí me interesa ver por qué en cada época había condiciones, hubo condiciones para que el mito volviese a arraigar, generase nuevos significados, pero arrastrase también los significados antiguos. Entonces, este proceso, observado en diferentes culturas, en diferentes tiempos, en la primera parte contrastando las tradiciones grecorromanas con las judio-cristianas, después examino las tradiciones medievales y así sigo hasta nuestros días. Y lo que me interesa es ver qué es lo que permite que se recupere. Entonces, yo creo que hay esta peculiaridad de que hay elementos del viejo mito que siguen siendo útiles para, de la misma manera que lo fueron en la antigüedad, para reforzar la identidad de una persona, de un individuo, de un pueblo, de una civilización, de un continente. El tema de la identidad y la definición de la identidad sigue vivo. Y por lo tanto, el mito es útil y es modificado, es transformado de muchas maneras, pero sigue vivo porque el problema de la identidad sigue siendo, en las culturas modernas, un problema candente, un problema vivo. Vamos a interrumpir un segundito nada más en lo que se va a generar. Están entrando las... Y a mí me interesa lo que está usted diciendo sobre el mito vivo y su diferencia con los estructuralistas. Me gusta lo que usted dice. Stephen J. Gould estaría encantado con el asunto de los estructuralistas. Sí, sí, bueno, él me ha influido muchísimo en mí. Yo lo he leído muchísimo. Bueno, a mí igual. Lo conocí también. ¿Ah, sí? Sí, sí, en Estados Unidos. En una conferencia que dio en Baltimore. Entonces, cuando yo vivía en Baltimore. Así que sí, ¿no? Yo conozco bien su obra. Y por cierto que también me influyó en sus estudios sobre la jolote. ¿Qué? En ese es otro libro que publicó Lina también, la joloteada, ¿no? Este libro sobre el mito de la jolote. Sí, sí. Esa es la historia de la identidad del mexicano. Vamos a regresar un poquito a la idea de los mitos. Finalmente funcionan porque se trata de explicaciones. Son vivos porque tratan de explicaciones a preguntas sobre la identidad de individuos o de culturas. Pero no son o no caben, digamos, los argetipos yunguianos porque los mitos no son los mismos para todos los seres humanos. Una cosa que me llamaba la atención cuando yo releía su libro para preparar esta plática era cómo pensarían al salvaje los japoneses. Si es que llegaban a pensar en algo parecido al salvaje. En el cine sí, hay un salvaje por ahí en alguna de las películas de Kurosawa. Pero en términos de cultura, ¿cómo lo llegaban a pensar? A lo mejor no lo pensaban y entonces nos iba a pasar, o a lo mejor le hubiera pasado a usted, lo que le pasó a Foucault cuando llegó a hacer sus conferencias sobre la sexualidad en Occidente. Y los japoneses no entendían nada, porque funciona para Occidente, pero no funcionaba para ello. Pues yo no sé de Japón, pero sí de China. Pero ahí hay una tradición de una especie de Yeti, que es el Yeren, pero que ha sido estimulada principalmente por la curiosidad occidental. No, no tiene un lugar central, ni mucho menos en la cultura china, no tiene ninguna función parecida a la que tiene el mito del hombre salvaje en Europa. No hay nada de esto, pero sí, claro, los europeos se interesaron por ese problema. Algunos con pretensiones científicas, creyendo que en realidad había restos de hombres de Neanderthal o algo así, perdidos en los Himalayas, o alguna cosa extraña. Sí, sí, sí. Que es parte de este interés por descubrir a humanos parecidos a nosotros, pero otros distintos, peligrosos, pero atractivos. Entonces eso es más bien una fabricación occidental. Yo creo que en otras culturas el tema de la identidad funciona de otra manera. Yo no me he dedicado especialmente a investigar el tema. Se podría tal vez indagar en la historia prehispánica mexicana, ver qué elementos de otredad hay, aunque los otros más espectaculares que llegaron a Mesoamérica, pues fueron los españoles. Pues sí, y la curiosidad fue inmediata, ¿no? Tuvieron que dibujar a uno que se pareciera a Pedro Dés. Pero no, yo creo que es un mito propiamente europeo, occidental, que ha irradiado después en culturas ya occidentalizadas, incluyendo la japonesa, ¿no? En el cine, etcétera, en Estados Unidos y algo en América Latina. Pero su historia es una historia europea, ¿no? Y eso es lo que me interesó en esta investigación que cristalizó en este libro. Pasar, pues, por las diferentes etapas de la historia europea hasta llegar a los tiempos modernos. Y ahora que mencionaba usted de los chinos, pensé en Shardán, en Telar de Shardán, y las investigaciones del hombre de Pekín, y después la falsificación del hombre de Pettledown, donde se supone que también estuvo por ahí metido el pobre de Shardán, aunque debió haber sido muy joven. Sí, me metió una pata ahí. Sí, pero finalmente el hombre de Pettledown se liga perfectamente al occidental hombre salvaje, y la idea de traducir al hombre de Pekín también. Claro que sí, y la obsesión que hay ahora, obsesión, pero que, desde luego, es un interés científico jesuino por los neandertales, esos otros humanos que se extinguieron, que fueron aniquilados, no se sabe por qué se extinguieron, a lo mejor se mestizaron. Bueno, decía que los pelirrojos tienen genes neandertales, no sé quién dijo eso. Sí, no creo que nada de eso, pero en todo caso, sí es interesante ver que la enorme curiosidad que despiertan los neandertales corresponde a este interés por la otredad salvaje que tiene una larga historia. Por cierto, que cuando analizo el tema del mito del salvaje en las películas y en el cine, pues ahí hay una enorme cantidad de ejemplos de películas que tratan de recrear a seres salvajes de la prehistoria, neandertales o neandertaloides, en fin, imaginan toda clase de cosas. Ahí sí ha aprendido completamente esta. Otra variante es completamente diferente, es el mito de Tarzán. Es el buen salvaje de origen civilizado, europeo, inglés, de la nobleza inglesa incluso, que se convierte en una especie de salvador de los otros salvajes, los que después fueron considerados salvajes, los indígenas africanos. Y también le dedica a usted un buen porcentaje a Gulliver, que podría ser, digamos, un antecedente quizá no tan directo, pero de su genealogía, me parece que tiene que ver con Tarzán, con Edgar Rice Burroughs. Entonces, esta idea de los salvajes frente a Gulliver, le dedica a usted un buen porcentaje de su análisis como de las imágenes que son inquietantes, porque están ya muy cerca de nosotros y no se parecen a nada, o sea, lo que ve uno en ese espejo no se parece a nada a lo que estaba viendo uno, por ejemplo, en el desierto de Tebas y los monjes y San Onofre. Ha habido efectivamente una evolución, pero esta es una evolución un poco inquietante. Sí, es el mismo mito, pero en una manifestación completamente diferente, porque Swift los imagina a los salvajes, a los yajús, características totalmente humanas, y ahí los civilizados son los caballos. Entonces, hay una inversión muy interesante, muy revelada. En algún libro, en otro libro de usted, sobre las utopías, tengo, me llega a la memoria, claro que lo leí hace mil años, pero tengo idea que usted hablaba de este, de Swift, de esta dicotomía de los yajús y los caballos, con una crítica social, básicamente tenía un tono irónico, que en Tarzán no. No. O sea, también los tonos cuentan en este caso. Completamente, Swift era un ironista muy agudo, y el inventor de Tarzán, Edgar Rice Burroughs, pues tiene cierta calidad literaria, no demasiada, pero no tiene ninguna intención irónica, y desde luego no es crítica tampoco, es el salvaje colonialista e imperialista, ¿no? Se refleja la cultura imperialista inglesa, ¿no? Y eso es una muy peculiar adaptación. Ahí es donde me parece que se revela este fenómeno, en que el antiguo mito es utilizado, pero en un contexto completamente distinto, con una intención política, ideológica completamente diferente, ¿no? No hay, la funcionalidad política del mito en cada época varía muchísimo. Eso es un fenómeno bien interesante. Y eso se sigue viendo hoy en día, ¿no? Se ve en el caso de otro de los grandes salvajes, ese es el que inspiró el título de la segunda parte de mi investigación, salvaje artificial, que es el monstruo creado por el doctor Frank. Frank Steiner. No, que es un salvaje artificial, pero es un buen salvaje, es toda la concepción russomiana, el buen salvaje que entra en contacto con la sociedad se vuelve malvado. Sí, en un mal mundo. Se vuelve peligroso, ¿no? Pero es esencialmente bueno, aunque es artificial. Ahí está la novedad de la escritora que crea el Frank Steiner, que lo coloca en el centro de los grandes descubrimientos de la ciencia de su época. Sí, sí. Déjeme regresar tantito un poco a Tarzán, y es solamente para picarle un poco la cresta. Una de las últimas películas de Tarzán, quizá la última, el villano, porque ahora sí hay un villano, es un ultra civilizado. Entonces, lo que hace el director, no sé si usted recordará, es mezclar un poco a Edgar Rice Burroughs, quitándole la parte colonialista para clavarla en una interpretación que él hace de Conrad, del Corazón de las Tinebras. Entonces, en realidad uno no está viendo una película de Tarzán, sino está viendo El Corazón de las Tinebras. El Corazón de las Tinebras, sí, sin duda. Hay eso, yo creo que es la última, me parece. Y algunas de las anteriores también tienen ese elemento. Ahí hay que decir que esa idea del Tarzán original, que prácticamente no podía hablar, ¿no? No, hablaba con los simios. Conocía el lenguaje de los simios, pero de los humanos no. Ese no está en Edgar Rice Burroughs, es una creación del cine. Y Burroughs estaba contra ella, estaba furioso. Incluso llegó a financiar películas de Tarzán, paralelas, para oponerse a ello, porque él no consideraba que Tarzán no podía ser una persona que no pudiese hablar en inglés. O sea, que esa parte sí es la influencia del mito del salvaje en el cine, saltándose incluso al propio autor Rice Burroughs de la trama de Tarzán. Pues Stephen Yegul estaría feliz porque diría, bueno, la evolución puede saltarse hasta Dios. Y de hecho, bueno, los salvajes, también hay salvajes hiper sofisticados. Uno de ellos se lo menciona en la época griega, que es Quirón. Ah, sí. El centauro sabio, que es el padre de la medicina. Sí, sí. De ahí viene la palabra cirugía. Quirúrgico, sí. Este era extraordinariamente civilizado, pero al mismo tiempo sí era mitad humano, mitad bestia. Entonces, es una extraordinaria plasticidad el mito, de tal manera que es un poco difícil no caer en la tentación de que hay una estructura inmanente ahí, ¿no?, en la tentación del estructuralismo. Pero yo me inclino siempre más en una explicación histórica, evolucionista. Después tenemos el caso de salvajes que no son imaginarios, que existieron realmente. Bueno, este es el caso, ¿no?, de... De Julia Pastrana. Julia Pastrana, una mexicana, supuestamente de Sinaloa, ¿no? En realidad parece que venía más bien de Sonora, bueno, que no se sabe muy bien. Y que sufría de hipertricosis y que fue aprovechada, como tantas otras personas anormales con diferentes problemas, pero sobre todo los que eran peludos y peludas, pues para mostrarlos en calidad de salvajes, ¿no? En los circos. En los side shows, que se llamaban, de los grandes círculos, de los grandes círculos norteamericanos. Y como un fenómeno tal, esta Julia Pastrana, esta mexicana, fue exhibida en algunos círculos norteamericanos, y en Europa más bien era una exhibición especial, ¿no?, hasta que embarazada llegó a Moscú y al dar a luz murió, seguramente de fiebre puerperal, y su hijo no nació muerto, pero murió al día siguiente, me parece, y fueron momificadas por orden del marido, porque el empresario se había casado con ella, para poderla seguir exhibiendo, y siguió exhibiendo las momias de su hijo y de su mujer. Aquí cuento toda la historia. El salvaje es el marido. Un marido así, muy peculiar, lo más chistoso, curioso y dramático, en este caso de machismo y de racismo, es que el marido encontró a una mujer hipertricosa también, peluda, alemana, en una aldea alemana, en un pequeño pueblo alemán, y se casó con ella también. Y entonces viajaba por Europa exhibiendo a la nueva mujer y a las dos momias, hasta que parece ser que la mujer viva empezó a sentir celos de las momias y se deshizo de ellas. Y entonces hay toda otra historia de las momias, que yo sigo en este ensayo con cuidado, paso a paso, hasta que son devueltas a México. Bueno, nada más la momia de Julia Pastrana, ya muy deteriorada, se conservaba en la Universidad de Oslo, y es enterrada de nuevo en Sinaloa en un acto verdaderamente grotesco, ¿no? ¿Más o menos cuándo, doctor? Hará unos cinco años. Entonces, el mito está vivo, sale por todos lados, ¿no? Por todas partes. Vamos a hacer un paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando con el doctor Roger Bartra sobre el salvaje y la idea del salvaje como una construcción que nos refleja a nosotros mismos. Me gustaría retomar un par de temas. Una es la del centauro. Acaba de platicarnos de Quirón. Decía Borges que el centauro es el más armónico de los seres fantásticos, porque es mitad caballo y mitad hombre, pero siempre está en armonía. Pero hay otros que no son armónicos, que están también ahí en esa misma selva que usted maneja, que no son, que se parecen más a la idea de Julia Pastrana, llaman más la atención porque son raros y no el armónico centauro. Por ejemplo, los sátiros, los silenos, las ninfas mismas, que sin ser velludas, no son gente domesticada, digamos, son parte de este límite, esta frontera de afuera de la primera cultura occidental. Estos van evolucionando, recuerdo un pasaje de su libro, en donde una traducción de San Jerónimo habla de sátiros ya para el mundo cristiano y no como diablos. Y eso, a su vez, se va a ir desdoblando iconográficamente en los diablos que se manejan primero con mucho temor y después ya como diablitos de lotería y de pastorela. Sí, es que la imagen antigua del sátiro, al igual que la de los centauros, Quirón es un caso especial de un sabio, equilibrado, etc. Pero la mayor parte de los centauros se caracterizaba por ser seres extremadamente lascivos, que incluso invadían los territorios por ejemplo, en una escena clásica que dibuja Ovidio y ha generado muchas pinturas, obras de arte, que es la llegada de los centauros a la boda de los lapitas. En el Partenón, eso era la escena central. Entonces, están invadiendo un territorio, se roban a las mujeres lapitas para violarlas. Bueno, los sátiros funcionan de manera muy similar, tienen elementos también bestiales, de macho cabrío, sus órganos sexuales, recuerdan más las de un macho cabrío que las de un humano. Por cierto, con los centauros también había una discusión de dónde tenían los órganos sexuales, entre las patas de atrás o entre las patas de adelante. Es interesante esta influencia de la imagen del sátiro, del macho cabrío cruzado de humano en la iconografía cristiana para dibujar a los demonios, al diablo. Bueno, yo, es una cosa que quiero subrayar, elimino completamente de mi libro toda la temática del demonio, aunque desde luego el demonio con mucha frecuencia es representado con características bestiales, con cuernos, con cola, peludos, etc. Con rasgos de macho cabrío, todo eso. Pero yo ahí rescato solamente la tradición que no ve en el mito del salvaje, en esos humanos salvajes, presencias demoníacas, sino presencias naturales, de la naturaleza, bestiales, etc., que generan resultados posiblemente monstruosos, otros muy peligrosos, otros no tanto, pero no hay un elemento cristiano, religioso de la intromisión, la presencia del mal, del demonio, del infierno, etc., en algunos humanos. Porque eso ya pertenece a una mitología completamente diferente a la mitología cristiana y el mito del salvaje es básicamente una mitología pagana. Entonces yo lo he separado cuidadosamente, aunque claro que me doy cuenta que hay... Por eso tampoco aparecen los vampiros, que también obviamente son una mezcla de humanos y... Y más en México, que se convierten en bolas de fuego, en animales, etc. Exacto. Pero hay ahí, sobre todo en Europa, la influencia cristiana, a fin de cuentas, es el demonio o encarnaciones demoníacas que se presentan en el caso de los vampiros. Entonces yo lo separo de la mitología propiamente cristiana. Este, el mito salvaje que es prácticamente una mitología pagana, que tiene otras raíces muy diferentes. Pero va a acabar haciendo el ensayo, va a ver por qué. Cuando hace usted aquí el relato de las vacantes, que van con su rama de enojo y pelean con los hombres o las mujeres, digamos ya del área civilizada. Y ve uno el trabajo de Carlos Ginzburg sobre los benandanti y las brujas, que también con las ramas de enojo pelean contra los hombres lobo, ya en el siglo XVI, y que son quemadas en la Inquisición. Y nota uno esta raíz agraria antigua. Claro que sí, incluso esa procesión por los cielos que imaginaban los germanos de brujas en sus palos de escoba y todos esos, en alemán es la cacería salvaje. Entonces, hay la idea de las brujas como salvajes también, en este caso, de Bilde en alemán, ¿no? Entonces, esa cacería salvaje es parte de la imaginaría cristiana, pero tiene desde luego influencias del mito del salvaje. Es que el mito del salvaje pues ha permeado desde luego la cultura occidental cristiana profundamente, pero a mí me ha interesado más cuando el fenómeno se separa de la matriz propiamente religiosa. Es utilizada desde luego en todas las iglesias góticas, aparecen salvajes por todos lados, ¿no? Pero en el arte religioso, no obstante, son una intromisión pagana. Eso es lo que me ha interesado, cómo esa tradición tan antigua logra perdurar y tener una función diferente en cada época y en cada cultura, pero siempre una función de todas maneras ligada a la otra edad, la noción de otra edad y por lo tanto a la afirmación de la identidad propia. O sea, la identidad occidental, la identidad mexicana, la identidad francesa, la identidad española, que requieren de la invención de un otro para poder fortalecer este ego civilizado. Y fíjese que le voy a platicar algo que le va a parecer un poco raro. También es para manejar la identidad de los silvestres, simplemente. Si yo le dijera que en el vitral grande del castillo de Chapultepec, en la parte de arriba, están representados salvajes para acompañar a las diosas de la fertilidad y a la idea del bosque y de los silvestres, no tiene ahí un sentido de reflejo, sino simplemente de decir estamos en un castillo que está en medio de un bosque. Y ese vitral se mandó a hacer en 1898 a Francia, y lo pone Porfirio Díaz en 1900, ahí en el castillo. Y cada uno de los paneles tiene un salvaje. Un salvaje tomado de la tradición antigua. Ah, pues esos salvajes se me escaparon. Bueno, esa es una peculiaridad de los salvajes, se escapan. Sí, por eso son salvajes. Ah, pues voy a buscar, bueno, voy a ir más bien a verlo. Yo se lo voy a mandar para que lo pueda usted percar. Ah, sí, por favor, me gustaría tener algunas reproducciones de los vitrales. Y le voy a mandar también de las vacantes, porque también tienen que ver con lo que usted maneja de estas mujeres en éxtasis, pero a ver las vacantes que manda hacer Maximiliano, las de Santiago Rebúl, que ya no tienen que ver tampoco con la idea antigua. Es decir, pasa algo de lo que usted maneja en su libro y que tiene un cierto eco nichiano. Los domestican. Claro, son domesticados. Bueno, como los salvajes que sostenían los escudos de los señores milárdicos, ¿no? Ya estaban completamente domesticados, pero su salvajismo servía para proteger al amo. Ya eran bestias domesticadas, como el perro, etcétera. Pero seguían siendo humanos. Y, bueno, hoy en día, si nos tomamos una copa de buen whisky de Malta, Glen Fiddich, se observará que el escudo de la marca Glen Fiddich está sostenido por dos salvajes, con su garrote. Claro. Ya no tiene mucha influencia ese hecho, ¿no? Eso sí es completamente marginal. Viene del medioevo, de alguna manera lo heredaron. Pero ahí está presente. Pero, en cambio, en otros fenómenos, como en el cine, ahí es espectacular. Ahí sí está presente. Y usted maneja también otro tipo de mujeres salvajes mixtas. No habitantes de los bosques, sino de los mares, que son las sirenas. Las sirenas. Lo maneja cuando menos marginalmente. Sí. Y ahorita me acordé, por lo que usted dice en este whisky, bueno, si se toma uno un café de conocida marca verde, tiene uno la sirena de dos colas, que es hermana de Alejandro. Y es un mito medieval también. Sí, exactamente. Y son, eran, desde luego, peligrosísimas mujeres salvajes. Sí, ¿cómo? Realmente, sí, aterradoras, como las presenta un homero. Desde luego, desde luego. Entonces, es un mito polivalente. Todos los mitos son polivalentes. Pero este ha sobrevivido de una manera extraordinaria. Por eso me ha interesado. Desde luego que hay otros mitos, el mito de Edos, por ejemplo. Bueno, pues sí, va pasando de una época a otra, etcétera. No es el único mito antiguo que sobrevive. Pero me ha parecido que, siendo yo antropólogo, yo tenía casi el deber, la obligación de estudiar a estos salvajes míticos, imaginarios, que de alguna manera habían sido utilizados para definir el objeto de estudio de los antropólogos. La antropología francesa, hasta la época de Lévi-Strauss, hasta la época de Lévi-Strauss hablaba de los salvajes, para referirse a los primitivos, ya tampoco se utiliza esa expresión. Pero cuando yo estudié antropología, en los años 60, se hablaba todavía de las sociedades primitivas. Y el pensamiento salvaje, se llama el libro de Lévi-Strauss. La procesión, el pensamiento salvaje de Lévi-Strauss. Se hablaba, hoy en día ya no se utiliza, se utiliza muy poco la palabra primitivo, para referirse a los otomíes o los mayas, o los habitantes de Nueva Zelanda, qué sé yo. Ya también salvajes, eso sí está completo. Eso no se utiliza cuando yo estudié antropología en los 60, pero primitivo sí. De alguna manera, este mito, y de la manera como encarnó, o sea, utilizó el concepto para aplicarlo a los habitantes de África, Oceanía y América, pues es el objeto de estudio de los antropólogos. Así que me pareció que era muy interesante meterme en ello, pero descubrí que tenía unas ramificaciones impresionantes. No, bueno, tan impresionante es que en una hora, piense usted todo lo que hemos viajado. de Julia Pastrana o del cine, a los mitos más antiguos de los griegos, a toda la fauna del mar, de los bosques, a lo que tenemos en la cabeza todavía hoy, a la literatura, un poco desordenadamente, pero lo que estamos haciendo es dibujar el marco de un mito esencial que ha ido evolucionando, pero que sigue siendo nuestro espejo. Desde luego, es el espejo al que necesitamos reflejarnos, asomarnos, para afirmar nuestras identidades tambaleantes, a veces, ya sea individuales y sobre todo colectivas. Y toca a lo mejor algunos rasgos que usted maneja en su libro insistentemente, sin profundizar, sino solamente casi como un guiño, que es cierto componente erótico en los sexuales. Acaba usted de explicarnos sobre los centauros y los sátiros, los silvanos, no los mencionamos, pero están en esa misma categoría. Pero yo no veo que haya mucha diferencia entre eso y cierta caracterización racista que usted explica muy bien en este otro libro sobre la Venus o Tentote, y que platicábamos hace un rato del trabajo que había hecho Stephen Jay Gould también sobre esto. Detrás del racismo, lo que llamaba la atención de la Venus o Tentote era este elemento erótico, no solamente el que fuera una mujer un poco rara, sino que era rara en esta parte. Sí, sí. Tenía... Y el hombre salvaje lo mismo. Sí, sí, porque es que los rasgos bestiales que se identifican históricamente en los salvajes acentúan elementos, de manera muy especial, elementos sexuales, ¿no? Desde luego el pelo del cuerpo y todo esto, pero la agresividad bestial de carácter sexual está presente siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y eso aparece tanto en el caso de las mujeres salvajes como en el caso de los hombres salvajes. Son un peligro en la sociedad civilizada porque son agresivos sexualmente. Se raptan a las mujeres, las mujeres salvajes raptan a los hombres. Los yahuas tienen... Eso será siempre este deita, ¿no? Son las malas salvajes. Las salvajes, sí. Sí, tremendamente agresivas de manera sexual, de manera muy clara, ¿no? Y eso, pues, en el cine actual, eso se mantiene un tanto edulcorado, así como también pierden el vello. Tarzán no es peludo y tampoco es agresivo sexualmente, ¿no? Pero de todas maneras, el cine juega con cuerpos masculinos muy musculosos, ágiles, etcétera, que sin duda, aunque en la trama de las películas no hay una atracción sexual, no, no, tiene un juego. Son una época muy puritana del cine norteamericano, además, pero sin duda están buscando en los espectadores, sobre todo en las mujeres, es generar una cierta atracción sexual. Eso no cabe duda. Entonces, ese elemento erótico es omnipresente. Yo no lo desarrollo demasiado, bueno, queda evidente en todo lo que digo, pero no hago un estudio especial de ello. Algunos lo han explorado, pero yo no enfatice ese aspecto. Sí, pero sí lo deja ver usted en los dos términos, tanto en el atractivo como en el repulsivo, como en el caso de Julia Pastrana. Lo que llamaba la atención era que fuera una mujer tan masculina, por decirlo de alguna manera. Es decir, el juego del erotismo está también en nuestra identidad y quizá, si en alguna cosa los estructuralistas pudieran tener razón, sería hasta allá, hasta este fondo biológico del ser humano. No en el histórico, pero el biológico sí. Sí, no, desde luego que hay un fondo biológico, pero ahí ese fondo biológico es todavía más presente en la perspectiva evolucionista. Sí. O sea, sí hay un elemento biológico muy importante y el hecho de que haya la evolución del mito, recuerde la evolución de las especies, recuerde los procesos de selección natural, pues es algo importante que habría que explorar, ¿no? Sí, claro, y desarrollarlo así. Fíjese que eso no, que ahorita nos está explicando, no viene en el libro, pero nos hace entender, híjole, ojalá en una siguiente edición pudiera usted meter una pequeña nota, porque nos aclararía muchísimo del proceso no lineal de este mito en particular del salvaje y además claramente occidental. Sí. Porque no se refiere a otros, es a nosotros. Sí, sí, no, es un mito occidental, muy antiguo, bueno, de antes de que existiese la misma noción de occidente, ¿no? Sí, claro. Pero en fin, son las tradiciones mesopotámicas, por ejemplo, bueno, acabaron asimiladas en las tradiciones judio-cristianas de alguna manera, y en ese sentido son occidentales, no especialmente europeas, pero desde luego la tradición judio-cristiana es el marco del desarrollo muy importante de la cultura europea. Y ahí va todo esto, esta tradición judio-cristiana va con el mito del salvaje. No se escapan, los salvajes aparecen por todos lados. En todos lados. Los civilizados los persiguen, son perseguidos siempre por los salvajes. Y, bueno, en el caso de la cultura occidental, yo recuerdo esta frase de Steiner de finalmente vivimos en la paradoja de la ciudad de Platón y la de Isaías. O sea, finalmente es esta, este cruce de caminos oriental y occidental lo que hace que nosotros pensemos cómo estamos. El quebranto está cuando nació América, que es como empieza usted ese libro. Es decir, el quebranto está, ¿y ahora qué hacemos con estos que están en este lugar que no debían existir? Sí, sí, que son de carne y hueso, no son míticos, pero se parecen algo a los míticos, o podemos, se preguntaban los españoles de aquella época, ¿podemos utilizar el mito de esos salvajes que nos rodean y que se han visto en las catedrales, etc.? Para entender a estos, claro, el primer choque es que no eran peludos, ¿no? Bueno, es ya, ya, pero la desnudez podía tener un elemento similar al ser peludo, porque el peludo demostraba ese carácter animal, bestial. Las bestias andan desnudas, pero bueno, se supone que les viste el pelo. Estos indígenas americanos no tienen pelo, pero andan desnudos. Bueno, eso creíamos. Los conquistadores, de hecho, no andaban desnudos, de ninguna manera, es otra concepción. No, de Debrío, usted maneja por ahí algunas de las imágenes. Exactamente. También son una imaginación. Se enfrentaron, claro, a la otredad más radical, no entendían lo que hablaban. Realmente fue algo extraordinario. Eso se ha repetido en miniatura en algunas regiones de África y sobre todo en la zona de Papua, Nueva Guinea, cuando llegaron los colonizadores europeos, ya en zonas que no habían penetrado nunca europeos, entraron ya en la época del cine. Y hay película antigua, de los años 30, en que se observa el asombro de los indígenas entre esos monstruos extraños que llegan con rifles, con cámaras, con camiones, con avionetas, etc. Es un espectáculo fascinante que recuerda lo que debe haber sido el encuentro y la conquista de América. Y es completamente normal que los españoles utilizasen elementos de su mitología para tratar de entender eso tan raro. Y de ahí, pues, que el concepto de salvaje fue aplicado a esos seres. Tan es natural, le voy otra vez a picar un poco la cresta, tan es natural que ellos lo hayan hecho así hace cinco siglos, como hace 50 años, cuando usted estaba en la ENA y tenían que leer sobre el salvaje, no se cuestionaban sobre la palabra, o veían fotografías de live en donde bajaba el avión con una tribu en Filipina o una tribu en el Brasil y quedaban sorprendidos y llegaban a tocar a la gente. Sí, sí. Claro. Y cuando yo estudiaba antropología en 1960, que es cuando comencé, pues, la palabra salvaje y primitivo, los dos conceptos eran utilizados abiertamente. Salvaje un poco menos, un poco menos, ese sí había caído. Y Bárbaro, tampoco, ¿verdad? No, Bárbaro no, ese sí había una connotación histórica muy precisa, pero sí eran los grupos primitivos, ese sí era. Y cuando entramos en contacto con la antropología francesa, cuando el francés se utilizaba corrientemente la idea de salvaje y salvaje, pues, al principio no lo podíamos en duda. Bueno, pronto yo, desde luego, comenzé a poner en duda y por eso, pues, me surgió la idea después. Ya me daba cuenta perfectamente de que detrás de estos conceptos había en realidad mitos, ¿no? Y que era interesante como antropólogo estudiar los mitos. A fin de cuentas, los antropólogos, entre muchas otras cosas, se especializan en estudiar mitos. Y en otras cosas que los historiadores les agradecemos, que es el delinear los perfiles de la otredad. Es decir, ustedes siempre se están preguntando el por qué uno es como es, pero también por qué inventa uno al otro. Y los historiadores, hasta que ustedes no descubrieron la otredad, no nos dábamos cuenta que eso existía. Lo habían trabajado durante mucho tiempo. Pero no lo habíamos definido. La historia es una disciplina que es mucho más antigua que la antropología. Y habían trabajado esto, bueno, desde la época de Herodoto, en realidad. Por eso vino la palabra bárbaro que le preguntaba yo hace un rato. Claro, sí, sí. Pero no nos preguntábamos como ustedes, ¿de dónde viene esto? Sino lo dábamos también por un hecho. Claro. Entonces, bueno, ahí es donde la colaboración entre diferentes tradiciones disciplinarias produce resultados muy buenos. Yo estoy enormemente agradecido a la historia y yo creo que estos libros escritos sobre salvajes son libros de historia. Sí, cómo no. Son de antropología, son de historia. Incluso diría de sociología. Es mi... Otro de mis alter egos es la sociología. De hecho, yo en Francia lo que estudié no fue antropología, sino sociología, doctorados en sociología. Y por eso está usted también acá. en un instituto en donde hay algunos antropólogos, pero principalmente es un instituto de sociología, ¿no? Y la colaboración con sociólogos como con historiadores o biólogos, ¿no? Es... es fundamental, es muy buena. Las disciplinas tienen que eliminar bastantes de sus fronteras sin tirar a la basura el instrumental teórico y práctico que han acumulado, ¿no? Eso lo he salvado. Estamos por terminar el programa, doctor Bartra. Díganos que la gente que lo estamos escuchando, que somos no especialistas, ¿qué podemos leer para entender y saber sobre el salvaje? Desde luego está el que da origen a esta plática que es el mito del salvaje. Claro, yo creo, bueno, hay en diferentes lenguas hay mucho escrito sobre el mito del salvaje, pero en español no, está este libro desde luego. He publicado este otro pequeño libro que ya mostramos, ¿no? Historias de salvajes. ¿De siglo XXI y el INAH Fondo de Cultura está a punto a un mes y medio o dos de publicar este libro, Los salvajes en el cine. Entonces, este, es un libro, bueno, muy, muy curioso. Su subtítulo es Notas sobre un mito en movimiento. de mi autoría, estos son los tres que existen en español, han sido traducidos, bueno, el mito del salvaje ha sido traducido al inglés y en otras lenguas hay bastante literatura, sobre todo son los salvajes medievales. Sí, él, quien se acerque a este libro del mito del salvaje Fondo de Cultura Económica encontrará una bibliografía amplísima de este tema. Pues, damos por terminada esta entrevista que le agradecemos mucho, doctor Bartra. A nombre de Radio INA, damos terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado, el doctor Roger Bartra. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Le sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx En la realización la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Valentes al frente. En la producción y controles técnicos Evanivaldo Morales. En la edición Rubén Martínez. En el apoyo Marta Hernández. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia e Historia. www.radio.ina.gov.mx www.radio.ina.gov.mx www.radio.ina.gov.mx